¡Cáncer! Bienvenidos mis carreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. Vamos a ver el arcángel que te va a estar acompañando durante el mes de abril. Y en esta lectura también veremos trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. El arcángel que te acompaña durante el mes de abril es el arcángel Ariel. La carta del Sota de Oros. Un mes en donde vas a tener excelentes oportunidades que van a estar llegando a ti. Principalmente para avanzar en cuanto a estudios o aprender algo nuevo. Es el momento de ponerte en acción. Puedes estarse activando también cursos, entrenamientos, prácticas profesionales. Aprender algo nuevo. Y mira esta energía de todos estos libros. Algunos de ustedes incluso podrían estar visitando una biblioteca, una librería grande. O podrías estar haciendo algún tipo de investigación que te va a ayudar a dar el siguiente paso en tu vida cáncer. Maravilloso. Las energías que vienen para ti durante el mes de abril. Vamos a ver. Ya tenemos las cartas que quieren hablarte. Te sale la carta de los amantes. La energía de los amantes te puede estar hablando también de una energía de amor hacia ti, hacia las personas a tu alrededor. Un posible romance. Pero si esa no está en la línea en la que tú te estás enfocando, podría estar hablando también de que es un mes en donde vas a empezar a conectar con cosas que verdaderamente te apasionan. Vas a estar pensando en cosas que verdaderamente te apasionan. Y tú dices, muy bien, esto es algo que a mí me gusta, lo voy a intentar, voy a aprender a hacerlo. E incluso recuerda que en redes sociales, aquí en YouTube, hay muchísimos tutoriales y muchísimas maneras también de poder aprender algo nuevo. Tal vez tú podrías estar creando algo nuevo también y vas a estar estableciendo así como un procedimiento o un paso para hacerlo. Bien, salió otra carta volando para ti. ¿Qué más viene este mes? La carta del vacío. Mira, algunos de ustedes, es un mes en donde vas a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo quiero que mi historia de vida sea? Voy a empezar de cero. Tengo una hoja en blanco. Y vas a tener esa oportunidad durante este mes de abril de diseñar cómo quieres que sea el resto de tu vida de aquí en adelante. Y para algunos de ustedes, este vacío tal vez tenga que ver, tú sabes que yo te digo aquí lo bueno y lo no tan bueno. Tal vez tenga que ver con una energía en la cual te estás sintiendo vacía, vacío. Con algo de soledad. Y esta energía de los amantes te está indicando de que todo esto está pronto a cambiar. Viene una nueva etapa para ti, viene algo nuevo que vas a estar haciendo, algo nuevo que vas a estar aprendiendo. No te vas a sentir más vacía, más vacío. Porque con esta carta de los amantes, los enamorados, que yo conecto para ti, de parte de tus guías, con algo que te apasiona. Te vas a volver a sentir, le vas a volver a encontrar el gusto a la vida. Sabes, cáncer, me están indicando de que tal vez tú les habías dicho como que, bueno, estoy en un trabajo monótono. Estoy en una rutina, hago lo mismo todos los días. Y es como que te sentías tal vez en esa monotonía. Te sentías tal vez con esa rutina. Y durante el mes de abril eso va a cambiar. Durante el mes de abril te vas a levantar con pasión, te vas a levantar con amor. Para ti, con tu vida. No tiene que ver con nadie más. Para ti, tú vas a decir un nuevo día más de vida. Muchísimas gracias. Hoy van a llegar cosas maravillosas a mí. Hoy voy a hacer cosas nuevas. Hoy voy a aprender algo nuevo. Hoy voy a hacer algo que me apasiona. Y no voy a estar en esa rutina. Epa, ahí está. Pero recuerda que todo esto llega a ti al momento en que tú tomas acción y decisiones. Si en estos instantes tal vez te sientes con esta energía de esta oscuridad, que están las cosas complicadas, calma. Respira. Este mensaje te lo está enviando tu yo superior, te lo está enviando Dios, te lo está enviando el universo, lo que tú creas. Para decirte, vas a salir de eso. Todo va a estar bien. Ánimos. Venga. Bien, el reto que se te podría presentar, porque aquí mi misión es darte las cosas buenas que vienen para tu vida y prepararte para las cosas no tan buenas, para que sepas cómo superarlas. El reto. Tienes la carta de la política. Y apenas vi esta carta de la política, para ti me dicen traición, engaños, mentiras. Y tu reto va a ser que algunos de ustedes tal vez se están sintiendo engañados, utilizados o manipulados con esa carta de la política. Fíjate que esta es una persona completamente envidiosa, una serpiente que tiene una careta, una máscara. Y tu reto va a ser entonces reconocer quiénes son estas personas en tu vida. Tu reto va a ser, algunos de ustedes incluso, alejar a esas personas de tu vida durante este mes, para que de esa manera entonces puedas continuar con tu paso. Puedas continuar con tu felicidad. Puedas continuar con tu camino. Es un mes donde se le cae la careta a esas personas falsas en tu vida. Y tal vez por eso es que está esa energía de sentirte como en esta carta del vacío, del vacío, de estar así como que, wow, ¿y ahora qué? Esta es la persona con la que yo confiaba. Pues vienen mejores oportunidades, vienen mejores personas para ti, vienen momentos y situaciones que te van a brindar seguridad. Por ahí está tu reto. ¿Lo vas a superar? Por supuesto que sí. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti con respecto a trabajo, dinero y amor durante este mes de abril. Y recuerda que igualmente todas las semanas, casi todas las semanas yo publico nuevos videos. Así que está pendiente a mis nuevas publicaciones. Para eso suscríbete, dale click allí, activa la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Bien, si estás trabajando en lo profesional, tienes un negocio, eres independiente, trabajas para una empresa, tienes la carta de el loco, ¿ves? Viene un nuevo comienzo para ti, viene un comienzo de cero. Esto incluso podría estar te indicando de que durante el mes de abril vas a estar o cambiando de posición, vas a estar haciendo algo nuevo. Y fíjate, si empiezas de cero a algo, tienes que pasar por un periodo de entrenamiento, tienes que pasar por un periodo de tomar cursos, capacitaciones. Entonces dentro del trabajo o lo que estás haciendo ahorita mismo o lo que vas a hacer, te van a estar capacitando. Y para esto que te van a capacitar es algo que verdaderamente te apasiona, es algo que verdaderamente te gusta hacer. Igualmente si tú eres independiente, tú mismo podrías estar buscando algún tipo de capacitación para poder entonces de esa manera decir, ok, con este entrenamiento, con esta capacitación, con este curso, ahora sí voy a poder empezar a hacer algo que me apasiona, lo que sea que te apasione. Pero en el aspecto profesional viene un nuevo comienzo, viene una nueva etapa para ti, viene un nuevo momento en el que tú dices, ok, ahora es mi momento, este es mi momento, ahora lo voy a hacer, lo voy a disfrutar. ¡Qué buena energía que tienes con esta carta del loco! Mira, y tienes la carta de la carroza, en el aspecto profesional para ti hay progreso, hay avance, echas hacia adelante, vas a seguir moviéndote en la dirección correcta que es para adelante, para atrás como se dice, ni para coger impulso, solo para adelante. Hay progreso en tu vida profesional. Durante el mes de abril vas a ver cómo das pasos hacia adelante, cómo rompes esa rutina, cómo rompes esa energía de sentir que estabas haciendo exactamente lo mismo y verte en esa posición de que más hay en la vida. Todo eso va a cambiar en el mes de abril. Con esta nueva oportunidad que viene para ti. Oportunidad que tú mismo estás diseñando y vas a tomar. Bien. Si estás buscando trabajo, ¿qué pasa en el mes de abril? A ver. Tienes la carta del caballero de copas. Viene una oferta para ti. Esta es una oferta que viene de las afueras. Esta es una oferta que viene que tal vez no estás esperando y esta oferta va a llegarte, puede ser de otras ciudades, de otros pueblos, incluso para algunos de ustedes de otros países. Y esta es una muy buena oportunidad que va a llegar a ti. Ha tomado su tiempo. Tal vez esto es algo a lo que ya tú aplicaste. A una empresa a la que ya tú le mandaste tu hoja de vida. Tal vez hace tres meses me está marcando ese tiempo. En el X, la cantidad de tiempo que tú hayas mandado tu aplicación. Y tú dices, pues ya esta empresa no me va a llamar. Durante el mes de abril me marca una energía de parte de tus guías que te llaman de una empresa que tú pensabas que ya no te iba a llamar porque ha pasado mucho tiempo. Bueno, vamos. Si ha pasado una semana todavía, vamos. Ahí está. Pero veo que te van a llamar de una empresa principalmente que aplicaste hace mucho tiempo. Tal vez seis meses, tres meses, un año. Que ya hasta se te olvidó. En abril vuelves a escuchar de ellos. Se comunica, mira eso. Seis de bastos. Y estas dos energías están montadas en caballo. Mira. Estas dos energías están montadas en caballo. Y este seis de bastos para quienes están buscando trabajo en general. Si tú estuvieses en una consulta privada conmigo y me dices, Jota, me viene trabajo. Con estas cartas, con estas dos te digo, absolutamente sí. Esta carta del seis de bastos es triunfos, victorias, éxito. Esta es una energía en donde logras algo importante. Logras un reconocimiento. Las personas a tu alrededor, principalmente todas esas envidiosas que se les va a caer la careta. Cuando tú tengas esta posición de vida, cuando tú tengas esta oportunidad de trabajo, no van a poder con la envidia. Eso no es problema tuyo. Usted enfóquese en el triunfo, en el éxito, en esta nueva oportunidad que viene para ti. Aquí está marcado. No estaría de más, no sería una mala idea que envíes una nueva aplicación. O empieza a enviar aplicaciones. Recuerda, todo depende de la acción que tomes. Las finanzas para ti durante el mes de abril. ¿Qué es importante que sepas? Opa. Mira la carta que se te quiera sumar aquí. Los enamorados, de nuevo. Vamos a quedarnos con esa carta que fue la que te salió volteada. ¡Wow! Y me encanta esa energía. Aquí cayeron muchas cartas. Con esta no nos vamos a quedar. Vamos a quedarnos con la que cayó derecho, que fue Los enamorados, que es la misma carta que te salió al inicio. Y tus finanzas, vas a poder empezar a generar dinero de algo que tú considerabas un hobby. Porque con esta carta de Los enamorados, en el dinero, el mensaje que yo recibo para ti, de parte de tus guías, es empezar a hacer dinero de algo que te apasiona. Tal vez de algo que personas a tu alrededor te están diciendo, no, pero de ahí no vas a conseguir dinero, no, pero que haces un mercado que ya está saturado, no, pero ¿por qué vas a hacer eso? Porque te apasiona, porque te gusta, porque tú sientes que tu llamado está en eso. Y si tú sientes que tu llamado está en eso, entonces ahí está. Escucha siempre a tu corazón. Haz lo que tu corazón te indique que es lo correcto. No lo que otras personas te están... Espérate, las cartas, déjame ver cómo están. Aquí. No lo que otras personas te están diciendo que es lo que tienes que hacer. ¿Viste? Yo sabía que habían algunas como que se voltearon. Espera. Entonces, ahí es donde tienes que estar conectando contigo, con tu intuición, con tu energía. Porque vas a estar generando dinero de algo que verdaderamente te gusta, de algo que verdaderamente tú dices, qué gusto poder levantarme todos los días para hacer esto. Y eso te va a dar dinero. Con el tiempo, yo siempre les digo, las cosas no pasan de la noche a la mañana, esto no es una película. Pero vas a generar dinero de algo que a ti te apasiona, de algo que tú dices, epa, mira las cartas que se te voltearon. Las cartas están que quieren hablarte. Tres de copas. Éxitos, celebraciones, alegrías. Mira, acaban de colocarme en la mente tus guías de que vas a estar recibiendo alguna invitación. Porque mira, tienes acá, el tres de oros también te salió. Durante abril, ustedes van a recibir algún tipo de invitación para alguna reunión, alguna fiesta, alguna cosa así como los que se llaman networking, que son como actividades que hacen donde la gente llega y empieza a intercambiar sus tarjetas de presentación, empiezan a hablar acerca de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus negocios, de sus empresas, de sus planes, de sus proyectos. Va a haber algo así. Yo lo veo en persona. Podría ser también algo en línea. Pero hay algún tipo de algún evento de networking, algún tipo de evento de conectar o conocer a otras personas, principalmente independientes, otros negocios, otras personas que estén haciendo sus proyectos, en donde con esta energía vas a poder conectar con ellos para poder intercambiar conocimiento e incluso para algunos de ustedes hacer hasta algún tipo de asociación. Formas tu equipo, formas un equipo de trabajo. Tú formas parte de un nuevo equipo, este equipo nuevo va a formar parte de tu empresa, de tu negocio. Y mira, con este tres de oros, aquí hay dinero. El dinero llega. En el aspecto de el amor para el mes de abril, recuerda que amor es amor en general, no solamente pareja, ni solteros. Tienes la carta del dos de oros. En el aspecto de amor o crecimiento personal, yo te veo a ti en donde has estado tratando de manejarlo todo tú. Mira, estás tratando de balancear todas las cosas tú. Estás haciendo malabares con las cosas, con tu vida personal, con tu vida profesional, con las cosas pueden estar un poquito complicadas. Pero durante este mes de abril vas a llegar, te va a llegar esa ayuda que necesitas para poder poner tus cosas en orden. Mira, con eso también me están indicando como que tu vida personal está un poquito con mucho amor y respeto. Está un poquito como revuelta. Tu vida personal, tu habitación, tu casa, donde estás, todas las cosas físicamente están como un poquito revueltas. Porque no te da tiempo, ¿se comprende? No estamos juzgando a nadie. Yo no juzgo a nadie. Pero durante este mes yo veo que tú vas a empezar a organizar un poco más tu vida personal. Vas a empezar a poner un poco más de orden. Mira, tienes la carta de la estrella. Absolutamente. Veo un cambio de ánimo también para algunos de ustedes. Una energía extremadamente positiva donde tus ánimos, tu alegría cambia. Te vas a sentir muy bien. Esa es una carta de sueños que se hace en realidad. Escucho también empacar, limpiar, poner las cosas en orden en tu vida personal. Vas a tener las energías y la fuerza de poderlo hacer. Bien. Días importantes durante el mes de abril para ti. Los días jueves. Presta la atención también a los días con cuatro. Día cuatro, catorce, veinticuatro. Bien. No mantienes al tanto. Los números de la suerte para ti. Algunos de mis guerreros me indican de que estos números a veces son sus fechas. Exacta. Increíble. Tienes el dieciséis o el sesenta y uno y tienes también el treinta y tres. Para algunos de ustedes estos pueden ser fechas importantes, números importantes, una edad. Si es así, manténme al tanto en los comentarios. Y el espíritu animal, que cuando lo veas va a ser la señal para ti, el recordatorio de parte de Dios, del universo, de lo que tú creas. Vamos a ver. Durante este mes. Lo puedes ver en persona, lo puedes ver en redes sociales también. El flamingo. Y te indica de que disfruta los momentos de estar en el medio, los momentos de estar en el aire, los momentos en los cuales todavía no se está dando el paso hacia adelante, ¿sabes? No estás ni echando para atrás ni estás echando para adelante. Estás. Disfruta ese momento de estar. Estar aquí, presente. El número divino que te da es el 26 o el 62. Cuando veas flamingos en redes sociales, lo veas en persona, lo veas en la televisión, en las noticias, alguien te envía una nota o algo acerca de flamingos, esa es la señal de parte de Dios, de parte del universo. Para indicarte, tal vez te sientas en estos instantes como en el limbo, sientes que no está pasando nada, disfruta este momento de que no está pasando nada. Toma acción, envía los que tengas que enviar, haz los pasos que tengas que tomar, pero disfruta. Porque una vez que esto empiece a girar hacia adelante y a tomar velocidad con esa carta de la carroza, no vas a parar, no vas a ver descanso. Y tú vas a decir, ¿por qué no aproveché ese momento para estar tranquila, tranquilo? porque ahora estoy andando, 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 no paro. Muy bien. Mantienes al tanto de los comentarios de cómo se dan las cosas. Recuerda conectar conmigo también en mis redes sociales, arroba jtarot7, estoy en todos lados, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, donde tú quieras, ahí estoy. Muchísimas gracias por estar junto a mí, te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre, mucha luz, progreso y abundancia infinita. Mantienes al tanto de cómo sale todo.